¡Buenos días! Bienvenidos a College 360. Volvemos a estar un día más con vosotros. Ya no sé cuántos días llevamos juntos. Creo que llevamos casi 60 o cerca de 60. Hoy ya estamos casi a puntito de terminar las previas de conferencia. Pero claro, hoy y mañana nos vamos a ir un poquito a la costa oeste, ¿no? Para estas conferencias, las más importantes conferencias, las más importantes mid-majors de la costa oeste, se podría decir. Y además la de hoy, si ayer hablamos del Atlantic 10 y nos tiramos casi una hora, pues hoy tiene pinta de que vamos a hacer algo parecido. Porque vamos a hablar de la Mountain West. Ya sabéis, está la conferencia, no sé si decirla de las rocosas, no sé si suena bien o no, ¿no? La Mountain West. Pero bueno, más o menos, más o menos. Que el año pasado, para quien no se acuerde, consiguió llevar a cuatro equipos al Madness. Y yo creo que fue claramente la conferencia de más nivel, se podría decir, fuera de las Power Six. Este año, vamos a ver el nivel, cómo se compara, pero al menos, digamos, el nivel en conferencia de equipos interesantes, está como mínimo al mismo nivel. Incluso se podría decir, y ahora lo debatimos también, Nacho, ¿no? Que, como habéis visto en nuestro ranking, tenemos dos equipos en el top 50. Lo que quiere decir que probablemente los mejores equipos pensamos que han subido el nivel. Así que, quién sabe, a lo mejor es hora de que ganen un partido en el Madness. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de hablar de la Mountain West. Sabéis que la conferencia de que más te encanta. Y la verdad, nada, claro, pues con ganas ya de empezar, porque es que aquí hay mucha de la que cortar. Claro, o sea, son varios equipos los cuales tengo muchas ganas de hablar y, sobre todo, hasta de los más, hasta de los que menos, hablarlo, fronca. Bueno, quizás, de todos, podemos hablaros cosas, cosas muy interesantes. Bueno, y si quieres hablarnos de Air Force también, ¿eh? Que yo no me sé, no me sé ningún jugador, pero sé que juegan a la Princeton Opens. Vale, Nacho, pues nada, vamos a empezar con los titulares que siempre damos, los headlines, los storylines, ¿no? Como nos dicen ayer en América. Y coméntame, ¿cuál es la tuya de esta Mountain West? Nada, realmente, sin darte cuenta, has dado uno, que es una conferencia de múltiples bits, siempre, al final, de los storylines, uno, cuatro. Históricamente, se me ha tenido dos, me han tenido tres. Es una conferencia que, pese a que sean a mid-mayor, entre comillas, mid-mayor, no, bueno, al final, para mí, o sea, hablamos de mid-mayor, nos vamos a un escalón más bajo del que va a la galería con los tres de dos días. Entonces, claro, es una conferencia que tiene múltiples bits, entonces, pues, bueno, es una conferencia que parece que es TN básico. Esa sería el storylines. Pero, vengo a hablar hoy de San José State. Y vosotros diréis, hostia, San José State es... Ese equipo, con el espartano en medio de la pista, si os acordáis, el espartano amarillo y azul en medio de la pista, que la pista es un poco así rara, de, ¿qué tiene San José State cuando nunca, prácticamente, se escucha nada de Dios en la Mountain West? Tiene, además, el Álvaro Cárdenas, el español, el español, que el año pasado fue Fesman, titular en todos los partidos, jugó bastante bien y este año parece que va a ir a más. Pero es que, aparte del Álvaro Cárdenas, de, ah, ya está aquí el tipo metiendo la cuñita del español, porque sí, ¿no? Ya estamos ahí metiéndonos. Aparte, tiene buenos jugadores. Tiene a Mari Moore, que es un jugador, un all-around player, prácticamente, es un tío que hace todo, que es un jugador que, para mí, creo que aspira a estar dentro de, si no es el mejor quinteto, el segundo, entre el primer y segundo quinteto, el mejor jugador de la conferencia, porque es un jugador bastante interesante, y este año será el tercero. Luego también tiene a Ibrahima Diallo, que es un pivot, el único pivot que tiene en la Fantasy, por cierto, al cual reclutó Ohio State, el año pasado, como se favorizó, siete puentes y siete rebotes, pero bueno, este año se espera a que vaya mucho más, porque viene de una lesión, ha pasado de una lesión. Y también otros jugadores interesantes, Tíbet Gorenel, el turco, que este verano ha hecho cosas muy interesantes con la Turquía, si no recuerdo mal, el sub-20, en el europeo sub-20, que gana España. ¿Qué lo hizo el sub-20, eh? Si es el algo menor, no me matéis, porfa, ¿qué lo hizo el sub-20? Lo hizo bastante bien, y creo que es un jugador que, no sé yo si va a ser titular este año, pero bueno, va a aportar cositas también, o sea, es un equipo, bueno, lo principal de todo, ¿por qué voy a hablar de ellos? Es porque les entrena Tim Miles, que es el antiguo entrenador de la Nebraska del alcalde, el cual Tim Miles sí que ha metido a Nebraska en el band, es una cosa que el alcalde de momento no ha hecho, y veremos. Entonces, Tim Miles es un entrenador interesante, que está, bueno, no vamos a decir reflotado, porque bueno, con aspiraciones de reflotar un programa que es que pasionara prácticamente nunca, bueno, solo ha pisado el band en su historia, y no gana más de, bueno, solo ha ganado 7 partidos como máximo en los últimos 10 años en la conferencia, cuando el otro máximo que ha ganado ha sido 3 o 4, entonces, claro, es muy complicado, pero bueno, parece que hay vida, más allá de las rocosas, parece que en California también se va a hablar de la Mountain West, aparte de San Diego, así que ya sabéis que tenéis un equipo para ver en San José, San José y Álvaro Cárdenas, y la verdad, Javier, que desde luego hay cosas para seguir a estos partidos, que desde luego parece que por fin no solo vamos a hablar de ellos por su pista, y luego ya que la gente entra a valorar si es bonita o fea, pero lo que encima tiene este año, parece que tiene un proyecto interesante. Tiene entrenador seguro, ¿eh? Fíjate, yo a mí se me había ido la cabeza lo de Tim Miles, claro, Tim Miles estuvo en Nebraska, si no me equivoco, él ya estuvo en Colorado State hace muchísimo tiempo también en la Mountain West, o sea, que se conoce la conferencia. Así que, no, no, sí, desde luego, creo que el año pasado San José State, digamos, una mejora desesperable, ¿no? Porque creo que ganaron dos o tres partidos en la conferencia, algo por el estilo. Uno, solo. Uno. Me he tirado yo por arriba. Me he tirado yo por arriba. Pero sí, no, tiene pinta de que va a haber una mejora y de que, bueno, vamos a ver, ¿no? Si pueden luchar por esos puestos medianos, medianos, bajos, e intentar, al menos cuando juegan en casa, poner problemas a los grandes equipos de la conferencia. Pues nada, Nacho, yo si quieres mi titular, yo me voy a ir más arriba, me voy a ir al tope de todo y es que a lo mejor lo que digo es un poco controvertido. De hecho, seguramente en América me gritarían y me dirían, no tienes ni idea de nada. Pero me da la sensación, me da la sensación de que en general, sobre todo en América, por supuesto, no sé si se sobrevalora a San Diego State o se infravalora a Wyoming. Y me explico. Yo cuando veo las plantillas, de dónde vienen y demás, los transfers que han llegado, los jugadores que se quedan, no veo una gran diferencia entre ambos equipos. Ambos me parecen equipos de Madness, ambos me parecen muy buenos equipos, pero luego ves, por ejemplo, el Apepol, creo que tiene a San Diego State el 19 y Wyoming recibió unos cuantos votos. O sea que, una gran diferencia. Los rankings de precision de la Mountain West, que creo que los votan los entrenadores y no sé si son entrenadores o periodistas, nunca me entiendo bien de eso. Creo que los entrenadores votaron todos menos uno, que básicamente era el entrenador de San Diego State, ¿no? El que no se puede votar a sí mismo. Votaron que San Diego State ganaba y Wyoming quedaba segundo. Entonces, me da la sensación, y no es una crítica a San Diego State para nada, pero me da la sensación de que se está infravalorando un poquito hasta Wyoming, que yo creo que esta Wyoming tiene potencial para ser invitada al Madness, sin ninguna duda, y ya no me acuerdo del non-conference, pero le va a poner en problemas a equipos de Power Seeds que vayan a jugar, seguro, porque tienen las dos grandes piezas, Maldonado y luego los transfers que llegan, ¿no? Que hablamos de, creo que era Ethan Anderson y Advan Polo de USC. Es que es un nivel, a mí me parece un nivel tremendo, ¿eh? Es Houston y el resto. Para mí esto no es San Diego State y el resto. Aquí hay muchos otros equipos y para mí el principal es Wyoming, que está a un nivel parecido. Sí, es así. No, es así. Yo creo que al final, lo equipado siempre, o sea, cuando hablamos de la América East, ¿tú qué me dices? ¿Vermont o Graya? ¿Tú me dices Vermont, no? Porque siempre anda a Vermont. Pues aquí está el pensamiento, el pensamiento de América. ¿Por qué la Montaigne West? Porque Steve Fisher siempre tiene a San Diego State. No, pero no es Steve Fisher. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, por supuesto. Sí, sí. Que también hay, no. Estoy contigo, estoy contigo, ¿eh? ahí pienso que Wyoming bueno, además en los rankings se vio en nuestro ranking se vio que nosotros tenemos a Wyoming, puede ser muy encima de San Diego State que tal vez infravaloramos a San Diego State cuando lo hicimos, también lo digo pero bueno vamos a ver, yo creo que aquí hay mucho que jugar, en esta Mountain West hay mucho mucho que jugar mucho que jugar nada Nacho, venga, hilamos ya con la segunda sección que siempre hacemos que es de los tiers candidatos y demás, candidatos yo creo que ya hemos hablado de ellos, como siempre hacemos en las previas de conferencia creo que los dos favoritos con Wyoming y San Diego State, no vamos a entrar mucho más en ellos, ya tenéis las previas para ir con ellos pero una vez pasamos de ese tier yo ya te lo he dicho antes, yo veo las cosas muy pero que muy abiertas alrededor de cinco equipos y yo creo que esta conferencia puede llevarse tres invitaciones al Madness creo vale es difícil saber, yo creo que Wyoming y San Diego State se pueden llevar una large lo que, te lo voy a preguntar a ti y el tercero es el que gana la conferencia el tercero es el que gana la conferencia pero te iba a decir que no, probablemente no pero también te iba a preguntar ¿qué equipo crees? aunque no sé si ya estamos entrando en slippers pero ¿qué equipo le darías más oportunidades de poder conseguir un at-large? si hay alguna posibilidad es que no no veo ni no veo ni no veo ni no veo ni una conferencia como el año pasado que sí que es verdad que estaba Wyoming estaba Colorado State con David Roddy y estaba Boise State y luego San Diego State por el Skype que hemos hablado de antes consiguió al team ahora ¿no? ese at-large que ni tú ni yo espérate cuando hablábamos del para que todos allí hicieramos en los tablas de Twitter en ningún momento hablábamos de San Diego State cuando apareció que el tía viendo nosotros en el directo en el Selected Sunday San Diego State nos dijeron bueno, vamos a la carta como dice ¿no? como San Diego State ¿no? pues claro el año pasado sí que es verdad que harían tres pero claro es que este año lo que tú dices es que son estos dos y luego hay cinco hasta seis equipos que creo que pueden ganar la conferencia el torneo de conferencia a partir de ahí pero es que al final dices que claro si tengo que apostar dinero por alguien que puede ser tercero pues existe pese a las bajas de de y compañía al final le ahorráis yo creo que es un seguro de entrenador y sobre todo vuelven dos jugadores muy claves que son Marcus Saber Jr y sobre todo Tyson Deckenhard cual todo el mundo me has dicho tú que ponen por los aires yo sí que es verdad que te hago el spoiler porque tengo a Marcus Saber de la fantasy si no de 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 el cuadro del nuevo equipo o de elegir de es un equipo interesante lo que pasa que claro por cierto hay que reseñar que yo creo que estoy un poco loco con Abu Kira que no se sabe dónde está porque al final yo creo que podría estar un año más si no recuerdo mal creo y se fue no perdón no no me estoy liando perdón de que era el base escolta que estuvo ahí un par de años o sea empezó al principio y era un jugador que viene a transfer power 6 que empezó jugando bien este se fue desapareció pero no se sabe a dónde volverá volverá por lo menos tendrán un par de jugadores interesantes que al final es que se queda lo que será y lo que sí que es verdad que han reclutado un 4 estrellas de la bomba como saldrá quien ganga de pivot que este va a hacer pareja con interesante pero es que no hay nada más si busco que llega de texas este también es todo 200 de high school seguro pero entonces ya son cuatro piezas que dicen si todo encaja como debería encajar una nota además el bolchester que juega súper corto Juan 5 Juan 7 o sus jugadores de rotación podría ser pero tampoco le veo que le llegue al final oportunidades van a tener en el no conferencia juegan con CSN juegan en el St. Louis juegan en el Michael Beach imitational juegan contra Washington State es un equipo bueno de hecho el equipo de primera semana primera semana que no hay mucho que ver me parece que el partido contra Washington State son dos partidos que hay que ver de Boise State pero claro es que le llegue a pasar mal yo lo veo muy complicado lo veo muy complicado entramos en los pero luego si quieres que hay muchos pero si tengo que elegir un tercero sería Boise State pero muy complica el tema de Boise State como algunos otros equipos bueno si me apuras si me apuras como era San Diego State el año pasado más o menos es que son me refiero que son equipos que se basan todo en la defensa San Diego State el año pasado fue consiguió el Atlarts en Barça defender y Boise bueno Boise State también ganó la conferencia en Barça defender y este año es que tiene pinta de que va a ser así siempre nosotros yo creo que automáticamente digamos cuando hablamos de talento y demás siempre de alguna manera automáticamente pensamos en el ataque a lo mejor un poquito más no sé pero claro Boise State tiene pinta de que aunque no veamos un talento ofensivo quitando a los dos o tres que has dicho sobre todo Marcus Seiber que por cierto Marcus Seiber yo pensaba que habría metido más puntos por partido solo trece por partido a mí me parecía un jugador mucho más anotador que trece puntos por partido pero claro en esta Boise State que metían sesenta y cinco sesenta y seis por partido pero bueno me refería que es un equipo que si mantienen el nivel defensivo del año pasado es que es un top cuatro de la conferencia es que sí pero pero el at large es que ya es muy difícil mira el partido no no digo que el partido contra Menzis en el Madness se vio claramente que cuando un equipo juegas contra un equipo Power Seed con un mínimo de talento y concentrado como era Menzis que tampoco Menzis era nada del otro mundo aunque llegaron bien al Madness pues se no tuvo ninguna opción prácticamente no hubo no hubo partido se podría decir y sí yo yo no sé para contestar a mi propia pregunta yo fíjate me iría con alguno de los eslipes de los que vamos a hablar ahora a Boys State no le veo le veo en el top cuatro pero no le veo incluso ganándole algún partido a Wyoming a San Diego State por la forma de jugar pero luego es que me cuesta mucho pensar que cuánto cuál fue su récord 15-3 el año pasado yo creo que van a perder 6-7 partidos seguro el tercer año quitando los dos primero van a perder muchos partidos en la conferencia ante el resto porque son un nivel muy parecido y luego lo que yo iba antes que el deporte tardaba antes es que al final hay que ver que el año pasado metieron a cuatro en el Madness ninguno si este año meten a dos viendo que Atlantic ten sube nivel para meter a varios en teoría deberían meter varios la Atlantic Coast va a meter bastantes la Big 12 va a meterlo de siempre incluso la Pac-12 va a meter a Oregón la Pac-12 debería meter a uno o por qué no dos más entonces claro al final son muchos son muchos más equipos y parece que la Montaing West si meten a tres este año en el Madness sería un éxito increíble para la conferencia aunque yo creo que el éxito realmente va a ser que ganen algún partido que yo creo que San Diego State y Wyoming a priori son equipos no sé qué opinas pero son equipos que pueden conseguir un seed ocho como mínimo como mínimo o sea un 32 estar entre los mejores 32 del país lo vamos a poner de esa manera pero claro es que un un 7 no te asegura nada en el Madness si estamos hablando que el segundo contra el 1 y la primera y la primera juegas contra un equipo media tabla Big 10 o ACC que sabes un Notre Dame Wyoming ya te ya cuesta más pero bueno venga hablemos de slippers un poquito de los equipos de los que no hemos hablado creo que nos conocemos ya cuáles de quienes vamos a hablar pero te voy a dejar a ti porque sí que creo que el tuyo hay más opciones de que acabe por encima el mío tal vez es una es una moneda al aire tienes al post eso no es una moneda al aire eso es una piedra al lago nada yo no voy a ser nada original tampoco al final la gente que me sigue en twitter sabe que por no sé por HB siempre acabo hablando de ellos desde que estaba Nemeas Pita te acuerdas de portugués hace un par de años es un equipo que con Craig Smith sobre todo Craig Smith es el que les ha llevado a bueno pagar el torneo dos veces entrar al Manders y al final ganar muchos partidos desde la época yo creo que desde la época de Daisy Carroll prácticamente Utah State Utah State no estaba tan pero mejor estoy diciendo una asesorrada no me voy a estar por lo que quiero decir que al final no era relevante al final desde que ya Craig Smith por cierto entrenador de Utah en la Pac-12 que ya hablamos en la de la la previa de la Pac-12 que Utah a lo mejor cuidado me creí que es me parece un entrenador increíble es que ganó dos veces el torneo y un año no entró al Manders porque evidentemente fue lo del COVID pero es que si no entran al seguro y al siguiente año volvieron a entrar al Manders o sea es cierto que se va para mí uno de los mejores jugadores de la conferencia del año pasado junto a David Roy como es Justin Bale el tacto increíble o sea por lo que 17-10 el típico cuatro veces de los que nos molan como Nick Fasicas en su día en Nevada es cierto que se va gente pero vuelve mucha gente interesante bueno no le he dicho Craig Smith para la gente que nos escucha de hace poco es el entrenador de perdón el entrenador es Ryan Rodomel actual Ryan Rodomel es el entrenador de UMBC que se cargó a Virginia como número uno en el Manders recordaros de esto entonces con él llegaron dos jugadores interesantes de UMBC uno es F.J. Eitelrock que vuelve en base interesante base escolta están también y tienen también varios jugadores que creo que van a dar un paso hacia adelante que nadie se los espera uno es Son Verstow que es un 3-4 alto pero también mucho talento muchísimo talento también está Steven Upworth pero a mí que me gusta es Rylan Jones que es un base que tiene mucho talento yo creo que este año se va a destapar como más anotador y es un base interesante de los que nos gustan en Utah State que recordé el año pasado estaba Brock Miller jugador calvito que pobre se ha tenido que retirar se hubiera vuelto este año pero se ha tenido que retirar por una lesión y también está Max Schulgal ucraniano este verano se ha destapado como un tirador de tres increíble que evidentemente no va a ser el nuevo Mikhail como que estuvo en cancel pero cuidado que este pueda hacer bastante ruido entonces aparte de todo esto llega gente muy interesante como Tyler Pham de St. Joseph's que es un anotador y luego también Isaac Johnson un 7 pies de Oregon como recluta 7 pies entonces me parece que es un equipo muy interesante que va a tener partidos interesantes en el non-conference jugando con San Francisco y luego sobre todo el torneo de Hawaii el Diamond Classic que se juega al final de diciembre creo que es un equipo que está bajo el radar de mucha gente y no sé por qué me da porque este creo que puede ser el año en el cual hagan bastante ruido yo he leído muy buenas cosas de Utah State tengo que admitir que el año pasado no recuerdo a lo mejor les vi algún partido en la Mountain West contra alguno de los equipos top pero no les no les recuerdo mucho pero sí que sé que en América sí que se les está dando como un equipo que es un slipper un slipper a estar en el tier de arriba a lo mejor no al nivel evidentemente San Diego State Wyoming pero pero un equipo que va a sorprender a muchos yo el mío Nacho es un poquito lo que te he dicho es un poquito más al aire a lo mejor también es por lo que representa históricamente yo mi slipper sería UNLV la Universidad de Nevada Las Vegas con Kevin Kruger que es el es el hijo de Elon Kruger si no me equivoco a ver si la voy a cagar en esto pero bueno esta universidad que tuvo su una bueno no nos vamos a ir 30 o 40 años atrás pero es una universidad que hace 20 o 25 años con el padre con Elon Kruger y luego con Dave Rice sí que tuvieron años muy pero que muy buenos yendo al Madness prácticamente todos los dos años luego llevan una década más o menos en la que están cambiando de entrenador cada dos o tres años creo que han pasado tres o cuatro entrenadores hasta que ha llegado ahora Kevin Kruger el año pasado acabaron quintos yo creo que no no se habló mucho de ellos sinceramente pasaron un poquito desapercibidos se podría decir en una Mountain West en la que hay que acordarse los cuatro primeros fueron al Madness y estos acabaron quintos no está mal pues bien yo en el día esta temporada pierdo sus tres máximos anotadores pero y aquí por eso es por lo que yo creo que o confío en ellos para que sean un slipper mantienen a un base que sí que me gusta mucho Jordan McKay me lo habéis dicho antes y ya se me ha olvidado era un transfer era de West Virginia ¿no? McKay volvemos de nuevo que se nos había congelado ahí la imagen no sabemos qué había sucedido parece que estaba hablando de Jordan McKay y se nos ha emocionado Bob ha dicho hasta aquí yo no quiero saber nada de esta gente nada te estaba comentando Nacho lo de Jordan McKay un base que a mí sí que me gusta mucho un base más puro ¿no? organizador yo creo que va a tener que subir un poquito su aportación anotadora aunque aunque lo que estaba diciendo es que claro UNLV para mí es mi slipper porque tiene unos transfers de muchísima calidad se traen a EJ Hartless de Oklahoma jugador que era titular en Oklahoma de alero se traen a Isaía Cottrell de West Virginia también ya sabemos por qué Hacking estaba ahí con el cable ¿no? para cortar esta emisión Elija Parquet de Colorado y de Luis Rodríguez de Olmys o sea estamos hablando de jugadores todos de Power Six que han tenido pocas oportunidades bueno no diría pocas oportunidades todos vienen con minutos estos son con bastante talento se toquen la experiencia y con minutos ya importantes el que no ha tenido tantas es Shane Nowell de Arizona que este es el que puede explotar también también es cierto que viene un chico de Arizona claro yo lo he puesto como que no es digamos no tiene la experiencia todavía pero claro es que es un transfer de Arizona hay que tener mucho cuidadito con eso pues esto estamos hablando de UNLV con Kevin Kruger sí es un equipo completamente nuevo pero se mantiene el base que yo creo que es muy importante mucho talento de Power Six por lo que hemos podido ver y lo que Kruger ha querido decir un equipo que tiene pinta de que va a querer jugar más rápido de lo normal que yo creo que también es el estilo que le tiene que ir bien porque yo conozco a UNLV sinceramente y nada vamos a ver creo que todavía es pronto creo que todavía es pronto creo que el próximo año puede ser el gran año de UNLV o sea 2023-2024 porque si mantienen a todos los transfers que han llegado básicamente tienen tienen un equipazo para la próxima temporada este año yo creo que no les va a dar pero sí que me da que pueden asaltar esas top 4 posiciones en la Mountain West si todo se va bien puede que sea más ilusión o deseo mío que otra cosa pero es un equipo que lleva creo que 8 o 9 años sin pisar al Madness y ya va siendo hora de que de que Las Vegas tenga ahí a su la Universidad de Nevada Las Vegas perdona no Las Vegas tenga tenga su su invitación al Madness pronto porque yo creo que es una universidad legendaria desde hace ya muchísimos años recordar que Tille Otschelberger el entrenador de Iowa State fue uno de esos lo que he dicho de los 4 entrenadores que en 8 años tuvieron 4 entrenadores o algo por el estilo Otschelberger era uno de ellos claro pero a este no lo tiraron a este se lo robaron sí sí a este se lo robaron a este se lo robaron sí sí a Marlin Mensis Marlin Mensis que es el que llegó de New Mexico State el creador de la New Mexico State actual que hay que dar tanta gente al Madness sí que es verdad que estuvo 3 años y se lo cagaron pero Otschelberger haciendo un muy buen trabajo ya allí el primer año sobre todo veando un par del segundo en la conferencia pues claro sí que se lo robaron se lo robó a la Juastate y parece que Kevin Kruger que su padre como tú decías emitió el equipo en el Madness pues vamos a ver si está para hacer pero luego o sea equipo talento por talento no va a ser o sea por plantilla en cuanto a talento para mí la tercera de la conferencia sin ninguna duda en cuanto a talento en cuanto a talento ofensivo yo creo ¿no? claro claro sí porque bueno realmente defensivo tienes a Luis Rodríguez tienes a a Cottrell y Hartles Hartles es un tipo físico también sí deberían ser un buen equipo defensivo también pero bueno yo creo que se les se les va a conocer más por el tema ofensivo o eso es lo que creo bueno pues nada Nacho yo creo que hemos hablado un poquito de dos slippers de los favoritos y demás no sé cuánto tiempo llevamos la verdad pero bueno ¿para qué? vamos a contar ¿quieres que hablemos de algún otro equipo o pasamos directamente a los premios individuales? no pues que le pasamos ¿no? bueno a ver podríamos hablar de Colorado State pero bueno baja del base y Javier Stevens yo creo que nos quita todo la mínima posibilidad que tenía porque se llama David Robby que ya está en los grisly salida de hoy no sé eso va a ser bien o mal pero bueno es un jugador que tenemos mucha fe aquí entonces se quedaba Stevens el base pero claro va a empezar la temporada de asignado y tienen bastantes bajas con lo cual yo sí que lo lo descartaría sí bueno si quieres en las de tres no os deis pero bueno otro equipo otro equipo que va a ser muy chungo ganarles que está Fresno State otro equipo que va a ser muy muy defensivo o más que defensivo muy lento muy defensivo muy defensivo ¿no? pero también no ha llegado a 60 puntos lo que le metían lo que le metían claro es que hay es que hay algunos equipos en la Mountain West que digamos son equipos todos partidos ¿no? por tiene el mismo el mismo estilo ¿no? Boys State Fresno State son todos equipos muy muy defensivos que cuesta mucho que cuesta mucho atacar contra ellos básicamente juegan a 60 a 60 posiciones básicamente entonces claro ya estás condenado a estás condenado primero a defender bien y segundo a atacar muy bien contra este tipo de defensas pues nada venga vamos a pasar a los premios individuales a ver yo los skips sí que me los había apuntado player of the year vale tírate tírate bueno al final pues en la previa ya hablamos de Matt Bradley como la de parar más nada pensaba que me lo dejan mejor para mí pues en la previa realmente esa principal arma anotadora de San Diego State el año pasado me dio 17 de 65 es que este año yo creo que se va a ir a los 20 al final Julian se va vamos a ver lo que dijimos en la previa tal cual lo que es capaz de conseguir darle el trame vamos a ver si le ayuda en cuanto a notación porque este metía mucho en Seattle pero claro pero lo mismo la West era Atleti que la Mountain West entonces vamos a ver yo creo que más grande más el trame de California en California ya hacía numerazos en la Pactuel entonces aquí pues debe el va a sobrado y vamos a ver hasta donde es capaz yo creo que al final todo va a depender de quien gane la regular season de la Mountain West para mí creo que San Diego State tiene muchas posibilidades y sin duda si la van a San Diego State yo creo que va a grande y se la van a llevar a todo pues nada yo tiro por Wyoming en Wyoming pues evidentemente hay dos opciones o Hunter Maldonado o Graham ¿cómo dijimos que le íbamos a llamar? Graham Ike o Graham Ike 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 Graham Ike no, no, no lo sé Ike 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 tiene sentido como pronunciación inglés americana sí pues nada Graham Ike yo creo yo votaría por Graham Ike si tuviese que apostar por uno de los dos de Wyoming por la simple razón de que yo creo que el juego ya no va a ser solo un mal donado sistema sin embargo sí que creo que Ike va a ser el jugador que va a seguir haciendo los mismos números que el año pasado seguro es más estoy cada vez más convencido viendo la plantilla de Wyoming que el 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 mejor rendimiento de esta plantilla se va a sacar con un Hunter Maldonado que no haga tan buenos números como el año pasado al menos en cuanto a puntos y demás o sea que que haya más opciones en el backcourt pero Ike yo creo que es la principal referencia en el frontcourt y la que va a seguir consiguiendo sus 18 20 puntos por partido así que hay que elegir uno de San Diego State y otro de Wyoming pues nada ya están elegidos tenía que apuntarlo como suplente a Jamal Maspoon Jr yo ya sabes que lo estoy soltando con el New Mexico pero bueno es un equipo del que no hemos hablado por cierto New Mexico mucho bueno antes de acabarlo luego al final hablamos un poquito de ellos entrenador del año Nacho es complicado complicado al final es complicado es muy complicado pero al final no queremos hablar ni de Sandeo Porte ni de Pupa Johnny otra vez pero entonces bueno como siempre con la demanda si tú yo me voy a quedar con Ryan Odo de Utah State que creo que puede meter al equipo top 3 top 4 y evidentemente mejorar el 8 o 10 15 o el año pasado entonces yo creo que si el Utah State hace la temporada que debe hacer o la que yo pienso que puede hacer yo creo que puede estar ahí arriba y desde luego ser uno de los grandes candidatos a llenarse el premio a ver yo estoy contigo es que es muy difícil podría hablar de Kevin Krueger por ser el sleeper lo mismo que has dicho tú de Utah State claro he hablado de Wyoming que le puede ganar claro si Wyoming gana la Liga sin ser el favorito en teoría para los expertos pues evidentemente Jeff Linder tendría opciones pero bueno por soltar uno nuevo y si quieres aprovechamos un minutito el mismo pedimos no no vamos a hablar vamos a hablar de New Mexico vamos a hablar de el hijastro nunca se sabe con esta gente con esta familia Richard Pitino en New Mexico en América es el sleeper si tú ves en prácticamente todos los 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 previews de la Mountain West el esto es el hay de de si 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 completamente es cierto lo que hemos hablado tú y yo antes tienen dos jugadores exteriores que son probablemente el mejor uno o dos del mejor backcourt de de la de la conferencia o sea Jamal Masburjouni Yellinghouse 18 y 17 puntos por partido es que que se puede decir de ellos pero sí que es cierto que es que quitando a estos dos jugadores el resto bueno vamos a ver es cierto que vuelven todos prácticamente no o la mayoría de los jugadores importantes yo no me he atrevido a darle como el sleeper porque prefiero a UNLV y prefiero a Utah State también como lo has mencionado pero bueno como tenemos que hablar un poquito de New Mexico pues voto a a a Ricky 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 Pitino Jr estoy estoy viendo que por cierto si te voy a decir no juega contra su padre el día 18 ah si va a a a mira partidazo partidazo ese que está está marcado en azul en el lexter no sé por qué el pitino es classic ¿no? el pitino bowl el pitino bowl dime algunas palabritas de New Mexico de los globos bueno al final lo has dicho el backcourt en la tercera ronda del draft de la fantasy ya estaba los dos ya habían salido hostia cuánta gente conoce New Mexico ¿no? realmente bueno es un equipo que hagan 13 partidos el año pasado sí que es verdad que vienen estos dos pero es que claro sin defensa es justamente en esta conferencia sin defensa no hay paraíso y es la gente que metían 75 el año pasado pero es que ahora pues sí que la verdad que vuelven todos o sea vuelven los principales titulares viene Morris UDF de Wichita State vía transfer que me parece un transfer bastante interesante para la conferencia pero es que quitando eso no veo nada más es que no veo más tenés de ver si te pides Sebastián Fonji que yo creo que este juego me parece bueno es un equipo muy no sé decirlo hablando ¿no? al final sí pues está guay ver a estos dos metiendo 20 por partido pero quitando eso poco más y eso es una pena porque New Mexico también es una histórica que no hace tanto estaba ahí arriba y sobre todo con Steve Alford estaban en el mande es bastante pecer además es que verles jugar en su pista en el pit desde luego es muy recomendable y la verdad que hay muchas ganas yo no tengo muchas ganas de volverles para arriba en la Mountain West pero claro es complicado pero bueno oye nunca se sabe con estos dos metiendo 20 por partido aproveite todo a ver vamos a ver bueno yo lo he mencionado para tener la excusa ¿no? de hablar un poquito de New Mexico así lo digamos que no sea random la manera en la que hablamos de ellos pero venga vamos a seguir un poquito y vamos a hablar de Freshman del año si quieres bueno yo aquí sé que solo he apuntado a dos así que a ver si hay dos yo he apuntado solo dos y por ser cuatro estrellas ambos entiendo uno sé que sí el otro no lo sé pero creo que también sí dime tú uno a ver y yo he hablado antes de él no le sabrá quien gana de dos y cuatro estrellas que con las bajas tanto de como de en la en la en la en la sobre todo que da casi siete pies del equipo pero si que la verdad que viene Mohamed Silla de Detroit que es un ser de casi siete pies que es un cuerpo ahí para jugar titular pero desde luego este en ganga como lo haga bien va a tener oportunidades de ser hasta titular en esta Luisa State que desde luego equipo tiene y hemos dicho que nunca en sale que no podían llegar pero desde luego este en ganga hacer un dos tres cuatro tres llegar a Mountain West la verdad que es un granísimo trabajo de pero no es fácil conseguir este talento para la Mountain West pues nada sí pues intuyo que teníamos a los dos el otro que tengo yo que creo que es el de las cuatro estrellas es Joseph Hunter en Fresno State que es un talento de la zona de Fresno en California es un jugador que no sé no sé es que claro el equipo de Fresno State vuelven todos yo no sé si este chico va a ser titular de primeras yo creo que va a jugar llamar al Baker el que juega en Kentucky el año pasado yo creo que es el titular vale 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 claro entonces me costaba pensar un chico digo que va a ser suplente el freshman del año suplente pero claro son cuatro estrellas que lo más seguro que no su aportación pues será jugador de rotación y ya a partir del próximo año cuando cuando deberá explotar si no pide el transfer que ya sabemos esto como funciona también eso es bien bien y nada vamos a acabar entonces con con el breakout player yo creo que hemos mencionado a unos cuantos ya hemos mencionado a Tyson Deckenhardt en Boys State tú habías mencionado antes a uno que ya se me ha olvidado va a que no te quita a Steve o sea Rylan Jones pero tanto son como Steven Ashworth pero ellos son tres tipos que obviamente no tienen que dar ese paso que adelante porque se van los tres grandes pero cuando hablo de ellos quiero decir que van a ser primer nivel de la conferencia pero bueno puedo hablar de otros pero si que también es que también es que es que también es que es que creo que este puede ser un pivote de los más importantes de la conferencia si todo va como pero el nivel bajo pero bueno para que algo tienes que tener entonces cuando no iba para mí es venga voy a decir y rey ya lo sabes me has dicho que todo el mundo en América habla de él es cierto entonces bueno si me quedo con vale bien bien nada yo he mencionado a Deckenhardt porque todo el mundo habla de ellos pero yo creo que un jugador no sé si se le puede conseguir a Breakout pero puede que sí pero un jugador que ahora incluso más con la lesión de Isaiah Steves en Colorado State John Tongi tienes también jugadores de Colorado State hilándolo hilándolo Tavi Jackson que es un combo que llega de la Clothing Class he hablado maravillas de él porque va a ser él que sustituye a Isaiah Steves como titular en Colorado State y he hablado he escuchado y leído bastante cosas buenas de él o sea es un que viene como sin rankear como que es complicado saber el nivel pues parece que tiene muy buena aprieta tenemos observación de Freshman del año sorpresa además uno que parece que va a jugar el primero los dos primeros meses yo en el Breakout me quedaba con John Tongi prácticamente porque claro ahora sin Stevens alguien va a tener que anotar en Colorado State y es que el año pasado eran Roddy luego Stevens y Tongi era la tercera opción pero no un jugador que le ponía necesariamente el balón en sus manos sin embargo ahora parece que va a tener que tomar una responsabilidad más grande además Tongi el año pasado lo estoy viviendo yo pensaba que era titular pero no al final yo creo que la parte final de la liga yo creo que sí sí ¿no? claro a lo mejor recuerdo los últimos partidos a mí me suena a la Mundi en West verle titular sin ninguna de las más jugando en el 3 sí 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 claro pero claro veo aquí 12 partidos de titular pero bueno serían pues eso a partir de febrero pues nada Tongi también ya hemos hablado de 3 o 4 Breakout Players y yo creo que ya está bien ¿no? de la Mountain West más o menos le hemos dado un muy buen repasito no hemos hablado de Air Force pero bueno que nos perdonen los seguidores de Air Force solo tienen a la Añez a poco se van ¿no? parece esto sí o llegan o luego claro creo que vuelve un chico que hizo un temporadón pero luego se ha ido dos años a una misión y ahora ha vuelto dos años después claro que dice ¿cómo cojones va a volver este chico ahora ¿no? después de haber estado por ahí pero bueno ya te lo he dicho a mí Air Force si alguien tiene demasiado tiempo entre sus manos y quiere ver un poquito el Princeton Offense que se ve a partir de Air Force pues nada Nacho venga vamos a dejarlo aquí la Mountain West yo creo que ha quedado casi igual de interesante que el Atlantic 10 y nada vamos a invitar a la gente que vea esta conferencia que la siga muy a menudo yo creo que con Wyoming y San Diego State va a haber un poquito más de foco sobre ello sobre todo lo que has dicho tú la marca San Diego State es muy importante a nivel college en general prácticamente todos los deportes una pena ¿no? que es una conferencia que creo los derechos los tiene la CBS sí una pena y pasa que este año sí que es verdad que se están podiendo ver sobre todo el partido que la CBS de fútbol americano el sábado de la SEC sí que se ve en España o sea no hace falta ni bien ni historia no hayan raras este año será además una calidad increíble claro estos partidos claro ver un partido de la Mountain West un miércoles a las 4 de la mañana de la Española claro muy complicado entonces sí confiando en que Dragmatic y los rusos suban al día siguiente y poco más porque sí que es verdad que los partidos o sea de los slippers sí que más posibilidad de liberarlos porque por estadio ni creo que es y por YouTube sí que suelen dar muchos partidos las propias universidades pero claro las grandes yo creo que de todas formas ESPN sobre todo San Diego State no cofre va a dar mucho sí porque es un equipo de los cuales tienen los derechos y luego nada cuando llega la conferencia pues rezar de que nos suban los buenos partidos al final yo creo que el año pasado la verdad que tenía menos nivel la conferencia a priori y en enero o febrero subían muchos partidos de la Frente West entonces ahí vamos a fiar que este año pues podamos seguir disfrutando de esta conferencia que desde luego nos encanta pues nada vamos a despedirnos ya mañana ya volvemos con la última de las 10 previas de conferencia antes de terminar ¿no? la mejor la mejor mañana la mejor que no uff no 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 acabamos no no acabamos las 10 previas de conferencia y luego ya llega llega el programa especial que es el que yo creo que tú tienes ganas de a ver ya cuando has dicho la de mañana a lo mejor digo uff no sé yo pero no 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 a lo mejor para Dios que ya y nada muchas gracias a ver que no se me olvide que siempre se me olvida gracias a los oyentes en iVoox gracias a la gente que nos sigue en YouTube por favor suscribiros al canal que vemos muchos más misionados que suscripciones y que ya sabéis que durante la temporada va a haber muchos vídeos en YouTube y con una suscripción aparte que nos hace ilusión os avisan de lo que hemos subido y lo que no hemos subido y nada lo dejamos aquí mañana volvemos con seguimos en la costa oeste mañana y ya en dos días acabamos con bueno con el café para armar a los más cafeteros se podría decir así hasta luego Nacho nos vemos mañana mañana más y mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!